muy buenas tardes chomecos muchas gracias por estar un vídeo más y bueno lo primero pediros disculpas por la cara esta que tengo hoy la voz y eso si me lo notáis un poquillo rara pero por el catarrazo que tengo que estoy estoy medio moribundo la verdad y nada me gusta enseñar los tres pops que bueno los habréis visto ya en la miniatura pero son tres pops brutales vale sobre todo el grupo pero bueno vamos a empezar por bella es la edición especial de walmart vale vamos a ver aquí tendríamos la caja de mucho donde enseñar vale pues aquí le tendríamos la diferencia como podéis ver respecto a la edición normal es el traje que es así como transparente y ya como purpurina vale la verdad es que bueno pues está bastante bien de detalle está bastante chulo este en concreto no se va a notar pero bueno a ver si se puede ver pero lo que es en la cara pues esta parte está más clarita tiene como un restregón pero en la cámara no se va a apreciar y tiene toda la tiene parte de la cara con purpurina que no debería estar ahí pero bueno como ya sabemos funko no no es precisamente muy fino vale con el tema de la pintura vale y aquí le tendremos la verdad que está bastante chulo muy bonito el siguiente que es un funko que en su día me quedé sin él y han vuelto a hace poquito lo volvieron a realizar una tira bastante escasita otra vez casi me quedo otra vez sin él es bueno es el event la caja vale es el chase del event que vendría con la peluca vale pues aquí la tendríamos igual la diferencia que hay con el funko normal pues es que iría con el pelo rapado y aquí tendría la peluca puesta es el primero y por ahora el único que tengo de de stranger things pero bueno me estoy esperando va a coger los que salen con el traje de los cazafantasmas que me gustan bastante más que los de la primera tirada pero bueno vale lo podemos ver un poquitín mejor la verdad es que oye pues no está mal no está mal y por terminar es que me parece jodidamente enorme o sea tenía ya un funko de los bastante grande que era un mickey que cogí en su día en la fnac a liquidar cuando funko prácticamente no lo conocía a nadie y es que en comparación con este es enano es minúsculo para que os hagáis una idea porque así parece grande pero es que no es el típico funko grande vale es un me acaba de sonar el móvil es un funko gigantesco la verdad vamos a ver qué tal está vale aquí os enseño la parte de delante lateral y aquí tendríamos la trasera vamos a ver la verdad es que ya sí que he llenado la me hice en su día bueno me hicieron en su día una estantería medida para el tema de los funko y así que no no tengo narices no tengo narices en más los batman que recogí los tengo de muy mala manera puesta porque no sé no sé por qué no sabe no sé por qué no sé que no sé la tensión no se quitaba porque lleva esas pequeñas ¿qué os parece? el tema del muelle, que sea un bubel no está mal, porque no está mal pero con el peso que tiene no sé yo cómo va a aguantar a largo plazo me muero, lo noto ¿vale? ¿qué os te ha dado? para que nos hagamos una idea ya os digo, tenía ya uno bastante grande que era un Mickey que salió en su día hace un cerro pero este es gigantesco o sea, es que no tiene nada que ver es enorme la verdad es que, bueno, de detalles se ve bastante bien no está mal, la verdad aquí tendríamos la parte de arriba aquí tendríamos la parte de delante trasera ¿vale? y bueno este le he cogido en FNAC me ha salido carísimo vamos a ser sinceros en comparación con el precio que suele tener un Funko que aquí en España son bastante caros yo normalmente veo vídeos en otros canales de YouTube de sobre todo de de americanos en Walmart y suelen valer unos 10 dólares o sea un Funko en España la media suelen ser como 15 euros que son a lo mejor unos 18 dólares o sea y este os voy a decir lo que me ha costado pero vamos se me quedó al final con el descuento de socio como en unos 54 euros ¿vale? casi 60 dólares estoy convencido que en Estados Unidos estará muchísimo más barato lógicamente pero bueno si es verdad que en España los Funkos son carillos en comparación con con Estados Unidos el tema del muelle a mí los Funkos de los Google no me gustan porque terminan cogiendo vicio los muelles y le pasa un poco lo que le pasa a este que si yo le pongo recto no está está mirando como para un lado debería estar tan que así y bueno los pequeños te lo llevas con la mano pero en este me da me da un poco de miedo porque llevo un muelle bastante grandecillo la verdad ahí lo podéis ver un poquitín mejor pero bueno la verdad es que o sea lo acabo de sacar de la caja y fijaros ya como está de girado o sea esto debería ser el frontal cada según voy hablando se va girando más al final me va a tocar y forzarlo un poco con la mano pero me da un poco de miedo la verdad a ver que bueno pues si es un bubel pues muy bien pero yo este pedazo Funko no lo hubiese hecho un bubel gel lo hubiese hecho rígido tal cual como puede ser cualquiera de estos que se le mueve el cuello pero sin muelle me parece una exageración haber puesto a este Funko un muelle y nada acepción del muelle que no me gusta que se lo hayan puesto porque terminará cogiendo vicio por el peso nada tengo 8 Funkos que compré en Twish and Soldiers ya os he hablado alguna vez de ellos son una tienda que hay en Madrid tenían 2 la os hablé de ellas que hicieron una inauguración no me acuerdo cuánto tiempo hace ese vídeo pero esa tienda la cerraron pues no les tenía que ir bien y la terminaron cerrando y al final solo se han quedado con la antigua que está al lado de la calle Hermosilla no me acuerdo ahora muy bien pero bueno cuando haga el vídeo de los otros que compré que fueron 8 pondré la dirección de la tienda vale y nada el otro seguramente lo hagan dos partes porque enseñar 8 Funkos en el mismo vídeo se va a hacer muy largo y poquita cosa más muchas gracias por estar ahí perdonarme la cara y la voz pero es que estoy malo estoy con catarro y nada hasta la próxima adiós outcomes 2 1 2 2 2 2 3 2 3